Hola buenas, hoy voy a preparar una tortilla de chorizo, los ingredientes serán 12 lonchas de chorizo, 2 patatas medianas, 5 huevos, aceite y sal. Pues cuando esté el aceite caliente, le echaremos primero las patatas y una pizquita de sal y ahora las iremos moviendo. Pues pasado un ratito, que veamos ya que le faltan poquito a las patatas, le echaremos el chorizo troceado, lo dejaremos un ratito, poquito, que ya tengo los huevos preparados, que son 5 huevos, una pizca de sal, una por huevo. Ahora lo mezclaré bien y luego ya lo mezclaré con los huevos. Pues pasado un momentito, que ya está, ahora ya lo mezclaremos con los huevos. Y lo mezclaremos bien ahora. Una vez que esté bien mezclado, lo verteremos todo. Y esperaremos para darle la primera vuelta. Pues ahora le daremos la primera vuelta, que yo se la doy en la pica. Por si se cae un poquito, pues ya lo tengo ahí. A ver. Y así haremos varias vueltas. Le iremos dando hasta que más o menos esté bien. Pues tras varias vueltas, ya la tendremos preparada, la tortilla de chorizo. ¿ized nos vamos a seguir? Bueno, no nos vamos a seguir.